Este es el famoso suero, o ajo natural. Esto ya está, entonces, depende, algunas veces medimos, pero ahora no lo vamos a medir porque la leche lo quitó. Esto es unos 5 minutos, 10 minutos tarde de empujar. Vente aquí. Vente, si no. Ahí no, eh. ¿Eso lo va a cortar la leche? Eso si lo va a cortar, se va a mover el pie. ¿Hay que esperar los 15 minutos? Gracias. 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 Gracias.